En un mundo controlado por fuerzas secretas, donde los malos son quienes mandan. Si interfieren, tendré que usar mis fuerzas malignas. Necesitamos a un agente en la isla. Sí, alguien desconocido para el mundo criminal. ¿Qué tal este tipo? Un héroe inesperado aparece donde los villanos intentan salirse con la suya. En Fantasilandia, Kung Fu Magu. Viernes, 17 horas. Ecuador TV nos une en el centro del mundial.